Negrito Verde Negrito Verde Negrito Mío De Mis Amores Baila Conmigo Al Son De Mis Tambores Baila Conmigo Al Son De Mis Tambores Ay Negrito Mío Ay Baila Conmigo Ay Negrito Mío Ay Baila Conmigo Negrito Verde Prende La Vela Negrito Verde Prende La Vela Que La Cumbian Papi De Candela Que La Cumbian Papi De Candela Ay Negrito Verde Ay Negrito Verde Ay Negrito Verde Baila Bu Ins Que La Cumbian Papi De Candela Que La Cumbian Papi De Candela and Chape a Tu Boins, Chape a Tu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!